El Bar de Circa Quizá saben bien Un blanco heterosexual no come platos así ¿Desde cuándo eres heterosexual? ¡Ay, ya calla! ¡No molestes! Me pregunto cuál será su historia ¿Y quién será ese Fongtron? Hasta me pregunto si existe ¿Aún está el chef asiático? Es un pasante Me huelo algo Sí, huele delicioso Este restaurante no será rentable sin Chen Así, así La comida buena alegra Es importante Tal vez pienses que es una locura Pero creo que su comida tiene propiedades curativas El sabor de la vida